Pasando el día martes, hoy en horas de la madrugada, a horas 0.53 aproximadamente, el personal policial es alertado de un presunto ilícito que se estaría perpetrando en calle Córdoba, casi Santa Isabel de Barbaro Parque, de esta ciudad, donde el personal policial acude de inmediato al lugar, entrevistando a una mujer mayor de edad, quien habla que momentos antes en circunstancia se encontrase durmiendo, escuchó ruidos en el sector de la cocina de la vivienda, donde se levanta y observa a un sujeto al cual reconoce, digamos, por ser del mismo barrio, y conocido del ambiente delictivo, a quien los indica por sus nombres, que hacían dentro del domicilio, quien le dice y le pide que se retire. Este sujeto la empuja y se retira. Luego de esto pasa un momento donde vuelve a ingresar otro sujeto, acompañado aparentemente por este, el que había ingresado anteriormente, quien la empuja y le sustrae el celular que tenía en su mano, a raíz de que la persona, la mujer, le manifiesta que ya venía en camino el personal policial. Luego se dan a la fuga. Una vez que el personal policial recaba estos datos, realiza un patrullaje sobre el sector donde se procede a la demora de dos sujetos, ambos conocidos del ambiente directivo, uno de 28 y de 32 años, contactándose en la inspección ocular de que no habrían daños aparentemente en la ventana por la cual aparentemente hay que ingresar a la vivienda. Ambos sujetos fueron trasladados a Comisaría 15, donde aparentemente uno de ellos tendría en su poder el elemento sustraído, por tal motivo es que se solicitó la orden de requisa personal a los fines de proceder al secuestro correspondiente.